Josué tiene una hija favorita y esto es lo que hace. Fiorella, vamos a ir a la playa, pero sabes que no puedes estar pidiéndole cosas a tu papá porque no hay mucho dinero, ¿ok? Ay, sí, mamá. Cada vez que vamos de paseo, Josué se gasta todo el dinero comprándole cosas a Fiorella. Amor, voy a aprovechar en esta tienda, que todas las cosas son económicos, para llevar muchas cosas a la playa. Ah, bueno, mi amor, aprovecha porque en la playa todo es caro. Pero apenas Josué se bajó del carro, ya Fiorella quería ir con él. Papi, espérame, espérame, yo voy contigo. Fiorella, ya te dije que no tenemos suficiente dinero para gastar, así que deja de estar pidiéndole cosas a tu papá. Ay, tú sí eres fastidiosa. Papá, espérame. Ay, papá, te dije que me esperaras. Ay, papá, mira ese flojo que está ahí, está súper bonito, me lo puedes comprar. Ay, Fiorella, ahora mismo no hay dinero, pero no te preocupes que yo te lo voy a comprar. Vamos, vamos. Ay, yo no sé por qué Fiorella tiene que ser así. Lo primero que le dije en la casa que no fuera a estar pidiendo. Pues él siempre termina comprándole lo que ella le pide. Ay, si le compró esta salvavida y todo. Pero el problema viene cuando yo le pido, pues él siempre dice que no. Ahora que íbamos todos a la playa, esto fue lo que pasó. ¡Tío, bebé, vamos a la playa, corre! Ve, muchachita, que esto no es tuyo. Esto me lo compró mi papá para mí. Fiorella, pero ¿por qué tienes que ser tan egoísta? Préstasele un momentico a tu hermana. ¿Tú no ves que ella es menor que tú? Pero a pesar que le decía que compartiera con su hermana, ella no quería hacerlo. Ya yo estoy cansada con ese cuento. Que sea menor que yo no significa que le tenga que estar prestando mis cosas. Fiorella, pero de hacerle un momento, tú no ves que estás llorando. Ahora, ella se le olvida y yo te lo regreso. No, mami, ya te dije que no, no te lo voy a prestar. Sí, se lo vas a prestar. Si es para ti, entonces sí es para ella. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ajá, mi amor, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué le estás quitando la inflable a Fiorella? Es que tú no ves que le compraste la inflable a Fiorella y no le compraste nada a Chloe. Y ahora ella no quiere compartirlo. Ajá, Oriana, ¿y qué va a saber Chloe sobre eso? Si ella todavía está pequeña. Además, es inflable, se lo compré solo para Fiorella. Por eso te digo, si no es capaz de prestárselo a su hermana, entonces tampoco va a ser para ella. Se lo voy a quitar. Ajá, porque se lo va a quitar. Y delante de mí, si se lo quita, va a tener tu problema conmigo. Ah, bueno. Ven, Chloe, vámonos. Ven, vamos a la playa, ven. Pues él siempre termina complaciendo a Fiorella en todo. Ajá, yo siempre gano. Pero esto no terminaría aquí. Lo que vendría sería mucho peor. No entiendo por qué José siempre tiene que tener preferencia con Fiorella. Pareciera que no quisiera a Chloe. Ay, Josué, ¿será que tú no puedes comprar un almuerzo? Es que Chloe no ha comido nada. Ay, mi amor, tú muy bien sabes que nosotros no tenemos dinero para estar comprando cosas. Mejor aguántate y en la casa comemos así sea pan con agua. Ay, tengo mucha hambre. Le voy a ir a mi papá para que me compre una comida. Sí, amor, cuando lleguemos a la casa te voy a hacer tu comida favorita, ¿oíste? Papi, papi, tengo mucha hambre. ¿Sabes que me puedes comprar una comida? Shhh, Fiorella, cállate. Que tu mamá me pidió comida y yo le dije que no había. Pero vamos, vamos a comprar comida por allá los dos solos. Vamos. ¿Y para dónde irá Josué? ¿Será que le va a comprar algo a Fiorella? Voy a ir a ver. Yo no puedo creer que Josué me esté haciendo esto. Yo mejor me voy de aquí. Cuando regrese no me va a encontrar. Fiorella, coge. Come rápido antes que tu mamá se dé cuenta. ¡Corre! Vamos, pues, que cuando lleguen a nos va a encontrar. Ay, papá, estaba muy rica esa comida. Ay, sí, Fiorella. Pero ¿y dónde está tu mamá? Tú no ves que no hay nada ahí en las mesas. Ay, papá, se fue y se llevó todo.